¿Dragon Ball Sparking Zero realmente vale tu dinero? Pasaron ya 17 años desde el amado Budokai Tenkaichi 3 y 14 desde Reigen Blast 2. O sea, nada de Arena Fighters de esta saga en más de 10 años. Y es curioso porque es lo que más se ha pedido por años, y aunque disfrute y me emocione con nuevos lanzamientos como Kakarot, una parte de mí muy adentro siempre se preguntaba, ¿Dónde el Tenkaichi, güey? Bueno, aquí está la respuesta. Spike Chunsoft retoma la franquicia que dejó hace tanto tiempo y la adapta a una nueva generación. Y la neta les quedó bien hermoso. Ahora, si estás buscando el 4 en el título, no te espantes, le dejaron su título original de Japón. A los anteriores les pusieron Budokai Tenkaichi de este lado del charco, lo que es chistoso porque eso suena más japonés para un ignorante del idioma como yo, pero en fin. Lo mediáticamente importante que es este juego es de análisis. O sea, no solo es una franquicia que se retoma tras más de una década, su comunidad se mantuvo viva gracias a internet y todos los mods, que hasta la fecha dan de qué hablar y te sacan una carcajada. Pareciera irónicamente un homenaje a Akira Toriyama, además de que este estreno viene acompañado del anime Daima, el último proyecto en el que se involucró el autor original. Por lo que no sé ustedes, pero Sparking Zero me llega. Raro, de una forma que no esperaba, pero, pero sí. Como sea, este título retoma la saga mecánicamente justo donde la dejaron, con algunos cambios interesantes que es importante destacar. Primero hablemos del modo historia, que hijo su, es bien largo, aunque más soportable que el de FighterZ, eso es seguro. En este nos adentramos de inicio en capítulos inspirados en 7 personajes. Goku, Vegeta, Trunks del futuro, Gohan, Picoro, Freezer y Black Goku. Cada uno con una línea principal que nos permitirá revivir momentos clave del anime. Y tú dirás, ¿yo para qué quiero eso si ya tengo el Kakarot? Y sí, esta no es una buena forma de disfrutar de la historia original, especialmente por su elemento más atractivo y que le dota de una adoración asquerosa. Los Wattilf. A la saga le gusta jugar mucho con esto en videojuegos. Es un elemento que hemos visto anteriormente, solo que aquí se presenta con un giro, pues la campaña de cada uno de los personajes tendrá, llamémosle, la sagrada línea del tiempo. Sin embargo, dependiendo de si cumples o no con algún requisito durante batallas clave, como derrotar a Radix o cooperar o no con Picoro, eso por mencionar las opciones más básicas, desbloquearás ramas que te pueden desviar del relato conocido. Para guardarte sorpresas, porque estas son interesantes de descubrir, te contaré tres de las que me aparecieron solo de la campaña de Goku. En la primera, el protagonista sobrevive a la pelea contra su hermano, y eso desencadena que no vayan a Namek, por lo que Vegeta regresa a la tierra para pedir ayuda y derrotar a Freezer juntos. En otra línea, Goku sí lucha al lado de Picoro, pero sobrevive al ataque de Radix, lo que desencadena que se transforme en Super Saiyajin en su combate con Vegeta, provocando que durante la saga de Namek, sea el príncipe quien adquiere esta forma y tenga su revancha contra Goku. Y por último, otra donde el protagonista decide acudir en la ayuda de sus amigos luego de la primera aparición de Cell, y este logra derrotarlo en su primera forma, por lo que nunca absorbió a los androides. Lo que termina en una curiosa pelea con número 16. No sabía que necesitaba ver eso hasta que pasó aquí. Y estas son solo tres opciones durante las distintas campañas. He visto quejas sobre que algunos se confunden y llegan a los what if queriendo continuar con la trama principal. Sin embargo, a mí eso no me sucedió, al contrario, tuve que buscar la manera de desbloquear estas versiones alternativas. Esto le da un sentimiento de rejugabilidad, sí, pero también tiene el riesgo de que si no consigues tu objetivo, estarás repitiendo constantemente la misma pelea y puede llegar a frustrarte. Y como podrás notar, es un constante, así lo que hizo la TVA, mijo, no te chingando. He visto a algunos usuarios de redes quejarse sobre el sinsentido de estos what ifs, pero al menos para mí, tiene gracia, porque no son capítulos que pasan de la nada, tú vienes siguiendo la historia y una acción sirve de efecto mariposa llevándote a un escenario que claramente no sucedería, por eso no es parte de la historia original. Esa es justo la gracia de un qué pasaría así. Incluso diría que está mejor manejado aquí de lo que está en Marvel Studios. Si tuviera que ponerle un pero, sería el como te cuentan la historia a través de diapositivas. Tiene muy pocas cinemáticas y algunas son realmente cortas, ni siquiera existe un narrador que te acompañe, lo que hace de muchos de estos momentos bastante simples y sin ningún tipo de carga emocional. Digo, se entiende que habiendo tantas ramas, lo tuvieran que mantener sencillo. Pero eso de dar X para pasar a la siguiente diapositiva es un asco aquí y en cualquier otro juego. En general es un modo interesante, que sabe cómo sorprenderte si conoces la serie, de lo contrario lo notarás mediocre y simple. Sin embargo, la gracia más fuerte es que contamos con más de 180 personajes, cada uno adaptado a su propio esquema de animaciones y ataques especiales que, como se imaginarán, están sacados de momentos icónicos del anime o las películas. La verdad es que no ha cambiado mucho, para bien o para mal, de quien lo escuche. Seguimos con el mismo esquema de combate de un Arena Fighter, se controla relativamente igual a los anteriores. Refinado, eso sí. Tiene algunos detalles, como que la precisión del mando puede ser muy buena y otras no tanto. Por ejemplo, hay superataques cuerpo a cuerpo que requieren precisión milimétrica o de lo contrario, la inteligencia artificial no solo lo va a esquivar, se va a ir de vacaciones. De verdad, ¿qué onda con eso? Es desconcertante. Les lanzas un ataque y estos tipos no solo lo esquivan, sino que se escapan al otro lado del escenario, súper lejos de ti. Y eso me da espacio para recargar ki y volver a intentarlo, así que no es el movimiento más inteligente del mundo ahora que lo pienso. Claramente, el fuerte de Sparking Zero es el espectáculo por encima de todo. Es por eso que encontramos mecánicas mucho más simples que en otros juegos. No busca hacer un título competitivo que llegue a levo, la intención es recrear combates de una forma rimbombante como la serie y logra su objetivo. Si quieres algo más clavado en su sistema de combate, está Fighter C. Si quieres una adaptación de la historia más fiel, juega Kakarot. Este viene directo a complacer al fandom que exigió ver estos combates en tres dimensiones para generación actual. Y ojo, eso no lo exenta de errores, como los problemas constantes con la cámara en escenarios con muchas estructuras altas, entorpeciendo movimientos que se verían realmente épicos, de no ser porque me quedé acorralado o el humo que a veces no me deja ver nada. Y hay otra cosa más peligrosa, si no eres fan de Dragon Ball vas a encontrar repetitivo el gameplay, porque todos los personajes se controlan igual, con el mismo esquema de controles. Sí, como antaño, ya todos sabemos eso, pero es importante mencionarlo para quienes consideren este tipo de detalles y quizá no le habían entrado a los Budoka y Tenkaichi anteriores. La selección de escenarios también pudo ser mayor. Contamos con los clásicos, pero uno esperaría que con la llegada de cosas como Dragon Ball Super viéramos algo más variado, y de plano contenidos del Dragon Ball original que fueron omitidos casi por completo. Por cierto, que no agregaran el traje azul del Goku chiquito es una mentada de madre para mí. Seguramente lo agregarán más tarde con DLCs, o a personajes como el Rey Pícoro y sus esbirros, quizá alguno de la Patrulla Roja, yo necesito a Tau Pai Pai en este juego, pero de momento me dejaron a deber ahí. Digo, no es como que los 180 personajes tengan que ser menospreciados, no es mi intención, pero quería compartirlo con ustedes. Si todo lo que dije antes no te genera ningún tipo de problema, entonces Dragon Ball Sparking Zero es para ti. Además, tampoco quiero desprestigiar el hecho de que cada personaje, incluyendo las transformaciones de Goku y Vegeta, cuentan con animaciones totalmente distintas entre sí. Incluso los poderes especiales irán acorde a los que utilizaban en ciertos momentos del anime, lo que ya ofrece un poco de variedad visual en los combates y provoca que te pases toda la tarde recreando momentos icónicos con Linkin Park de fondo. Eso sí, también puedes comprar la música del anime, aunque es un DLC de 30 dólares, WTF? WTF? Sé que Bandai no tiene los derechos para utilizarla a su conveniencia, pero hubiera preferido que hicieran algo como en Kakarot donde reinterpretaron algunos temas. Nada que no se arregle bajando el volumen de la música al mínimo y poniendo las rolas en YouTube. ¡A huevo! Ahora, hablemos un poco del contenido. Varios personajes están de base y otros deberás desbloquearlos comprándolos en la tienda del juego. No hay microtransacciones, lo que se aplaude por completo. O también se pueden conseguir durante la campaña. Además de una serie de retos con Zenosama, mismos que son realmente fáciles de completar porque son tareas simples como realizar algún tipo de ataque varias veces. De hecho, terminé varias de estas sin darme cuenta y conseguí un montón de cosas, incluidas las esferas del dragón, lo cual está muy bien. Por cierto, estas son interesantes porque te permiten pedir algunos de los varios deseos, como más dinero, subir de nivel de jugador y otras cosas interesantes que ya descubrirás cuando las encuentres. Si bien el juego va a tener DLCs, todo el contenido que ya trae la versión base es increíblemente extenso. Para los tiempos que corren actualmente, esto es realmente raro. Así que más te vale comprarlo cuando tengas tiempo libre porque de lo contrario no le vas a sacar todo el provecho. Visualmente es un espectáculo, esto gracias a las bondades del Unreal Engine 5. Si bien no soy tan fan de que los entornos sean tan realistas y los personajes cuenten con un self-shading tan marcado, es un detalle superficial que a algunos ni siquiera les va a molestar. Dragon Ball Sparking Zero es un título con todos los problemas y bondades con los que ya cargaba la saga desde hace 17 años. Los aciertos fueron refinados y mantienen lo que ya funcionaba, lo cual está bien. Si fuiste de los que pedían este juego, pues aquí lo tienes, justo lo que estabas buscando y quizá un poco más. En cambio, si desde antes no te llamaban la atención estos títulos, que no te gane el FOMO. No encontrarás nada distinto aquí y será mejor voltear hacia otro lado. Este es un festival de fanservice en todo su esplendor. Que ojo, en este caso no diría que está mal aplicado porque lo hicieron bastante bien. Al cabo, no es que pusieran las skins en un juego roto, esté todo bugueado y sea injugable. Sí, hay gente peleándose porque no pueden derrotar a Vegeta, pero eso es una experiencia muy personal. Lo que sí es que qué pedo con los que están comparándolo con algún jefe de Elden Ring o Dark Souls. Necesitan jugar más cosas, no está tan difícil, pero es verdad, me tomó un ratito. Así que quizá debas aprender un poco algunas mecánicas o no las tenías tan frescas como pensabas. Aún así, te vas a divertir un chingo, eso que ni qué. Así que pues aquí lo tienes. Sparking Zero ya está entre nosotros, gente. Pasó demasiado tiempo y finalmente tuvimos un sucesor. Al menos para aquellos que fuimos fans tanto del Budokite en Kaichi como de Regging Blast. Algo similar a lo que sentí con Warhammer 40.000 Space Marine 2, este título se siente con una mentalidad bastante clásica, lo cual es muy bienvenido. Mendigo Toriyama creó todo este desmadre y aun cuando ya no está con nosotros, su trabajo nos sigue marcando con todo lo que desencadenó. Si como un servidor has disfrutado de juegos de Dragon Ball, las series, películas o el manga, este título es la forma perfecta de indirectamente rendir tributo a tantos años siguiendo este relato tan simple, tan imperfecto, pero pegajoso, conmovedor y emocionante. Si ya lo jugaron, dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios. Además, sería genial que nos acompañaran en la Red Gamer, donde hay mucho más contenido de videojuegos, un poco más variado de lo que encontrarán por acá. Y pronto tendremos la reseña del remake de Silent Hill 2. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!